Mango o mango, no importa como le llamen en tu tierra, Cocina Castillo te trae una mermelada con esta fruta que es una delicia. Tengo todos estos mangoes, están de temporada acá en Puerto Rico y son fresquesitos, estos son mangoes de los que uno consigue por ahí por la carretera y los recogí de un árbol que queda frente de mi casa. Lo primero que yo quiero hacer es lavar bien, 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 bien estos mangos o mangoes, como los mangoes que yo tengo son pequeñitos, yo voy a utilizar sencillamente unos 5 de los más grandecitos. No puedo remover, la cáscara es muy suavecito, yo sencillamente se la, se la halo. Estos mangoes están perfectamente maduros. Los vamos entonces a trozar en unos pedacitos más o menos de este grano y no vamos a desechar las pepas, las vamos a utilizar también, las vamos a hervir. No me puedo resistir. Demasiado de sabrosos, súper dulces. Vamos a ponerlos en una olla a fuego, mediano o bajo para que no se nos quemen. Echamos todas las pepas y todo porque las pepas tienen muchísimo sabor, le vamos a sacar toda, toda, toda la pulpa que está bien pegadita, la vamos a desaprovechar nada. Vamos a echarle dos tazas de agua. Lo que queremos es que el agua cree un vapor para que se cocine la pulpa. No tenemos que cubrir el mango hasta arriba con agua. No es que los vamos a hervir. Ahí los vamos a dejar por unos 30 minutos hasta que la pulpa se ablande para que el mango empiece a soltar su jugo natural y empiece a cocinar. Ya tenemos una consistencia deseada y ahora la vamos a colar para quitar toda esta fibra. Tenemos que nos quede como un jelly. 15 minutos. Ya llegamos a la consistencia de cebo. Ahora lo voy a poner en la nevera por unas 2 horas para que enfríe bien. Esto es bien frito con galletitas, con pan, esto es una delicia. Desde Puerto Rico, gracias por visitar Cocina Castillo, mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión. Gracias por ver el video.